De acuerdo a información del INEGI, en Baja California, 250 mil mujeres mayores a los 15 años manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia en la pareja. El Colegio de la Frontera Norte realiza estudios poblacionales, los cuales colocan a la entidad con un alto índice de mujeres maltratadas a nivel nacional. Los resultados de la encuesta de la dinámica de las relaciones en los hogares señalan que aproximadamente el 50% de las mujeres en la entidad han sufrido algún tipo de violencia en su vida. Los casos de violencia en contra de la mujer se presentan en todos los estratos sociales, ya que es una problemática universal. Baja California, a pesar de tener un crecimiento económico favorable a diferencia de otras entidades del país, no es la excepción. Pues Baja California es una entidad con un alto desarrollo económico, pero que no siempre esto se refleja en el desarrollo social y en particular en este caso no, en un aspecto tan importante del desarrollo humano como son los derechos de las mujeres. Desde el 2008 se aprobó en el Estado la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, asociaciones civiles en Baja California han detectado poca acción y carencias en la aplicación de esta ley. Se está haciendo y el Estado, por supuesto, es el que le corresponde regular, elaborar el programa estatal, elaborar los modelos y los protocolos para la prevención, para la atención, para la sanción, para poder erradicar. Y eso no se ha hecho todavía. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Noticieros Televisa, Johan Rodríguez.